Escúchame, te voy a decir cómo será tu vida. Crecerás y te convertirás en una joven fuerte e inteligente. Irás a la universidad, conocerás a un buen chico, tendrás unos hijos preciosos y crearás cosas fabulosas. Eso es lo que te va a pasar. Nunca pienses que el mundo te debe algo, porque es mentira. Me llamo Joey, por cierto. Gracias. 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 Gracias.